en fuerte enfrentamiento con periodistas mujeres benetti negó que existan 15 mil millones no reportados en campaña pedo el hoy embajador ante la pago rompió su silencio y concedió una entrevista en la que asegura que habló de la supuesta financiación irregular de la campaña en medio de una rabieta reconoció que hubiera querido ser ministro pasado más de un año de los escandalosos audios en los que habla del supuesto ingreso de 15 mil millones a la campaña de gustavo petro en medio de una acalorada discusión con la entonces jefe de gabinete la obra sarabia este lunes rompió su silencio el embajador de colombia ante la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura fauna armando benetti el diplomático quien también es investigado por un supuesto caso de maltrato familiar habló con la emisora w radio e incluso tuvo un fuerte choque con varias periodistas al ser interrogado sobre un posible caso de agresión contra su esposa adelina guerrero en su residencia privada en madrid españa sobre finales de junio en primer lugar al ser funcionado sobre si sabe algo que comprometa al jefe de estado y que explique el porqué de su permanencia en el gobierno pese a la seguidilla de controversias que rodean su vida pública benetti aseguró que no tiene nada que decir del presidente en esa línea aseguró que se han inventado muchas acusaciones por mi forma de ser por lo pelionero he sido y por lo provocado que ha sido en mi vida política frente a los audios revelados a mediados del año pasado en los que sugiere una posible financiación irregular de la campaña nos caemos todos hijo de puta dijo entonces benetti manifestó que hacen parte de una conversación privada que no tienen línea de tiempo y que lo dijo en medio de una rabieta los audios no son un pronunciamiento mío no es una entrevista mía no es una locución ni un discurso es una conversación privada se oyen demasiado pero porque soy demasiado vulgar al hablar podría pedir disculpas por lo peor que se escuchan esos audios con la cantidad de vulgaridades que yo digo es una rabieta en ese momento lo de los audios dijo en esa línea insistió que no tienen línea de tiempo son en dos semanas unos va para atrás otros va para adelante por ello declaró que no puede ser que lo que él diga en medio de una rabieta o con malas palabras se convierta en palabra de dios el presidente no tiene nada que ocultar yo no tengo nada que decir de él los 15 mil millones es una exageración y una rabieta mía como lo he dicho y lo he sostenido siempre nadie puede pensar que en un momento de rabia ira e intenso dolor o de celos yo estoy inventando cosas agregó al tiempo que lo típico que no tuvo nada que ver con la parte financiera de la campaña para eso estaba el señor ricardo roa hoy presidente con petróleo confió en el proceso que él hizo como gerente pero yo no tengo absolutamente nada que ver nunca me sentado a tomar coca-cola o tinto con alguien que sea narcotraficante son extractos de una conversación y para una conversación se necesitan dos agrega frente a su llegada a la campaña y lo que pasó una vez gustavo petro fue elegido presidente benedetti admitió que esperaba más y que hubiese querido estar al frente de un ministerio yo estuve en la campaña de petro porque quería algo no se lo niega se lo confieso hubiera querido estar en ministerio pero no se dieron las circunstancias para que pueda y estoy en roma y estoy contento